... Papá, ¿puedo verte la carta en que ha descrito los reyes magos? Vale. A ver, queridos reyes magos, dos puntos. Mi cantante preferida era Amy Winehouse. Y te la llevaste. Mi actor favorito era Robin Williams. Y te lo llevaste. Mi humorista favorito era Chiquito de la Calzada. Y también te lo llevaste. Solo te escribo esta carta para decirte que mi presidente favorito es... Pedro Sánchez. ¿Se lo podemos enviar al cartero real? No, no, ¿cómo lo vamos a enviárselo al cartero real, Adolfito? No, no, no. Tú vas y escribes una carta como hacen todos los niños, pidiendo sus juguetitos. Pidiendo las cosas que te gustan. Pero papá, yo quiero esta carta. ¡Que no! ¡Venga! Al cartero real, dice. Con la de niño que hay enviando cartas, para que se travíe la carta. Esto lo llevo yo directamente a correo. Estaría bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!